Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y hemos querido tener el detalle de presentar estos siete nuevos vehículos completamente eléctricos, 100% eléctricos en este día. Con estos siete nuevos vehículos, más los que ya hemos adquirido en años anteriores para nuestra policía local y coches híbridos, pues venimos a seguir completando una idea, un objetivo dentro del ayuntamiento y es el de renovar completamente toda la flota de vehículos municipales para acercarnos a ese proyecto de eficiencia energética, ahorro de combustible y cambio de modelo en definitiva en nuestro municipio. Hace relativamente poco tiempo ya dotábamos a la policía local de vehículos eléctricos, ahora hemos implementado esta flota con siete vehículos más que irán destinados a diferentes áreas del ayuntamiento así como a protección civil, ha sido un importe de algo más de 200.000 euros que hemos licitado y ya le digo, con ello lo que intenta San Bartolomé es seguir apostando como viene haciendo desde un tiempo a esta parte por las energías limpias, renovables, acabar con la contaminación y evidentemente también que las arcas municipales pues lo noten puesto que estos vehículos al no llevar combustión pues tenemos un considerable ahorro energético, económico y sobre todo insisto en apostar por las materias limpias y las hemos querido presentar aquí en el islote que es uno de los símbolos naturales del municipio donde se ponen valor esos recursos medioambientales. ¡Gracias!